Y en los deportes hoy hay que hablar del Barça, anoche goleada en el GAMPER y eso dispara la ilusión, ¿no? Hola Lara, eso es Alejandra, muy buenas tardes. Es verdad que el rival no era el más complicado, no puso demasiada oposición, pero también que la imagen que se vio del Barça fue realmente muy muy buena. Seis goles le hicieron al Pumas de México y de hecho a los diez minutos ya iban tres goles a cero. Se vio un Pedri muy inspirado que le dio la asistencia de gol a Lewandowski en lo que fue el primer gol. Y ya en lo serio, en partido oficial, el primer equipo español en debutar va a ser el Real Madrid y lo va a hacer con Karim Benzema como máximo referente y como primer capitán para lo que va a ser el primer título de la temporada. La Supercopa de Europa, Ángels Baloncesto, cinco medallas, tres de ellas de oro en menos de un mes y la última además contra los anfitriones, esta de la selección sub-18 ayer en Turquía proclamándose campeona de Europa. El futuro ya está aquí.